Ahora por ITEA me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanzas amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistola a reclamar Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistola a reclamar Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando, no se va